¿Cuándo ahora que el Master Preparatorio, bueno, ya está abiertas las inscripciones para el Master Preparatorio, o el Preparatorio Master, abre sus inscripciones para el curso preuniversitario de ingreso a las facultades de Medicina, Ingeniería, Arquitectura y Bioquímica, es importante pasar por esta instancia antes de los primeros exámenes, antes del ingreso, bueno, donde justamente nos vamos encontrando con otra realidad, para hablar de lo que se está, bueno, justamente impulsando, está con nosotros la Contadora Pública Nacional, Romina Molina. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Contanos sobre este curso. Bueno, Preparatorio Master se constituye en un puente entre lo que es el secundario y la universidad. Sabemos que es un gran desafío transitar esa nueva etapa para todos los que egresan del secundario, y bueno, Preparatoria Master se constituye en ese medio para poder reforzar durante un año todos los conceptos que se evalúan en los exámenes de ingreso. Casi todas las carreras tienen exámenes de ingreso hoy que son obstructivos, es decir, no hablamos de un ingreso eliminatorio, porque de hecho a la facultad, a la universidad uno se puede inscribir, pero no puede hacer las materias de primer año. Claro, condiciona, digamos. Condiciona y bastante, porque las troncales no se pueden hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es, en primera instancia, preparar para ese examen, ¿sí? Pero también hacemos todo una metodología de estudio distinta para que se vaya ambientando, para que esa inserción dentro de la vida universitaria no sea traumática y que no abandone en ese primer año, porque no pueda afrontar todo ese nuevo hábito de estudio que implica ingresar a la universidad. Eso es muy importante, sobre todo en este tipo de carreras. Yo mencionaba medicina, bioquímica, ingeniería, arquitectura. Son carreras largas, con mucha carga horaria, con mucho material de estudio. Y como decías, salir del secundario de la universidad y encontrarte con esta realidad, puede ser un duro golpe. Exacto. Yo creo que todo lo que hemos pasado por esta instancia sin una preparación previa, creo que lo hemos sufrido a riesgo de abandonar todo el estudio universitario. Yo creo que la mejor inversión que hoy se puede hacer es darle la oportunidad a los chicos que transiten esta instancia previa, en donde uno los va preparando, no solo para el examen, porque bueno, de hecho ya pasar el examen ya es la primer prueba. Claro. Pero después tenemos la segunda prueba que es permanecer dentro de la facultad. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es prepararlo en matemática, en química, en biología, en ciencias médicas. Pero más allá de eso, va acompañado de otro hábito. Yo creo que, bueno, a mí particularmente, y todavía sigue pasando, que estamos en instancias evaluatorias del secundario con tres, cuatro hojas para memorizar. Claro. Y tenemos que pasar a leer, comprender, resumir y retener un libro completo. Entonces, ¿cómo se hace esa transición de un día para otro? ¿Qué mecanismo uno aplica? Exacto. Entonces, lo que queremos es darles las herramientas para que primero prueben ese examen de ingreso, estén dentro de la facultad, pero que permanezcan en ella. Sí, sobre todo lo que señalás habla de la búsqueda de evitar la deserción. La deserción. Más allá de qué institución se trate, sino que se sabe que esto por ahí es lo que termina, bueno, siendo una de las razones por las cuales uno prefiere volcarse a otro tipo de formación. Exacto, o formaciones técnicas más cortas, un poco por ese no poder haber ingresado a las carreras de grado. Nosotros abrimos las inscripciones para los ingresantes 2020, es decir, hacemos el curso durante el 2019, que empieza en el marzo, pero que ya están abiertas las inscripciones, y se hace durante todo el año, porque los primeros exámenes se dan en noviembre, incluso algunos exámenes se dan antes, en septiembre. Entonces, quizás esperar la decisión de decidir la carrera en julio, ya sea tarde para los chicos que ya no van a tener oportunidades de formarse bien para ese examen de ingreso. Por eso es importante y convocamos a las familias a las charlas informativas que damos en la institución. En preparatoria máster tenemos tres días diseñados para que la familia se acerque y que nosotros podamos contarle toda esta experiencia y no tener que esperar a un junio, julio del año siguiente, en donde ya el chico tiene pocas oportunidades de prepararse para este instante. Sí, además esto también ayuda incluso al que está buscando terminar de definir cuál es su carrera, saber un poco más para ver... Exacto, porque tiene contacto con los profesionales, todos somos profesionales que nos desenvolvemos en el ámbito tanto secundario como universitario. Y el tener el contacto con el profesional también ayuda a la definición vocacional, porque es verdad que en esta instancia hay muchos chicos que no están decididos, que ni siquiera se hicieron una pregunta quizás. Entonces, bueno, tener el contacto con el médico, con el bioquímico, con el contador, les ayuda a definir esa instancia vocacional también. Y hacer todas las preguntas también que sean necesarias. ¿Cómo son las inscripciones? ¿Dónde se tienen que acercarlas? Hablas de la familia, vos imagino, padres con sus hijos, o bueno, directamente si no los alumnos. Sí, también vienen grupos de compañeros a inscribirse, quizás los que ya no son los primeros hijos, sino que ya han tenido esas experiencias de ingreso. Nosotros estamos en calle Belgrano 664 y estamos los días lunes, jueves y viernes de 16 a 18 horas exclusivamente para recibir a la familia y contarle, ¿sí? Y incentivamos a la búsqueda de información porque es el primer paso para que esta instancia sea exitosa. ¿Cómo obtener más información? ¿Dónde los encuentro a Preparatoria Master? Y si no por WhatsApp, 154-65-6408, que también respondemos todas las dudas y consultas que necesite. Muy bien, todo lo que hay que saber sobre el futuro está aquí, así que acercarse a las reuniones o directamente ser parte de estas preparatorias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Hacemos una nueva pausa, tenemos muchos temas por delante, ya venimos.